Hola a todos, soy Raúl de David Ibiza y les doy la bienvenida a una clase más del curso de Elementor Pro. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo crear una cabecera personalizada. Antes de comenzar, quiero recordarte que en la parte de abajo, en la descripción del video, encontrarás un enlace para que puedas comprar tu licencia de Elementor Pro, si es que aún no la tienes, y de esta forma puedas adquirir todas las funcionalidades que nos da y tener prácticamente Elementor completo. También encontrarás un enlace hacia el curso completo de Elementor Pro, donde encontrarás todas las clases que forman este curso que tenemos para ti. Bien, vamos a comenzar. En mi caso, en mi sitio, tengo esta cabecera definida por el tema. Nada más tiene aquí lo que sería un logo y lo que sería la barra de navegación. Si yo me vengo acá a mi sitio, me voy a la parte de apariencia y donde dice usuario, perdón, apariencia y temas. Voy a meterme a mi tema. En mi caso, yo estoy utilizando el tema Astra, así que esto obviamente funciona con el tema Astra. Si están usando un tema diferente, tendrán que buscar la configuración pertinente. Tenemos aquí donde dice personalizar. Vamos a venirnos aquí, por ejemplo, a la parte de diseño. Cabecera. Y me voy a mover, a ver aquí, cabecera principal. Y lo que quiero aquí es desactivar la mayor cantidad de elementos. De hecho, por ejemplo, vamos a desactivar el menú para que no aparezca. Solamente tengo estos dos elementos. Y por el momento, bueno, vamos a dejarlo por el momento así. Por el momento vamos a dejarlo así. Ok. Bueno, voy a darle aquí en este, publicar, cerrar. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Voy a irme a la parte de páginas. Todas las páginas. La página que está definida como página de inicio es esta que se llama home. Así que, bueno, voy a aprovechar antes de otra cosa para cambiar el nombre. Vamos a darle aquí en, vamos aquí donde dice editar. Vamos a cambiar el nombre. Esta se va a llamar inicio. Ok. Y aquí lo que quiero hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer para poder hacer uso de nuestro tema. Realmente no es tan necesario hacerlo porque se supone que se va a aplicar cuando trabajemos con Elementor. Pero a mí me gusta de todas maneras hacerlo. Lo que voy a hacer es que en esta página, en la página de inicio, voy a desactivar la cabecera principal, que es la que está hasta mero arriba, para que desaparezca lo que era el menú con lo que era el logotipo. Entonces, ya que he activado esto, le voy a dar donde dice actualizar. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos aquí. Bueno, voy a darle en cerrar aquí, cerrar acá. Cerramos todo. Vamos a ir a la parte de plantillas y a la parte del Time Builder. Aquí tengo la que hicimos la vez pasada. Vamos a crear una nueva. Puedo venirme aquí donde dice header y crear una nueva para header. Crear un nuevo header. O también puedo darle donde dice añadir nueva y aquí seleccionar header. Vamos a ponerle aquí cabecera principal. Y daremos donde dice crear plantilla. Al igual que con el resto de las opciones que hemos estado viendo, tenemos unos formatos, ¿verdad? De lo que serían unos formatos de plantilla para header, ¿ok? Que podemos hacer uso de ellos. Recuerden que para poder hacer uso de estos, tenemos que tener nuestra licencia de Elementor Pro. Así que una vez más, si no la tienes aún, aprovecha, ve a la descripción del video y da clic en el enlace correspondiente para que puedas comprarla. Y puedes utilizar estas con un simple clic. Tendrás configurada prácticamente todo lo que sería tu cabecera. Voy a dar un clic aquí. Me gusta estar aquí, así que daremos clic aquí. Vamos a ver primero cómo se ve. Ok. Vamos a ver donde dice insertar. Entonces aquí tenemos nuestra cabecera, ¿verdad? Tenemos nuestro logotipo. Tenemos aquí la dirección. Este, aquí el soporte, un teléfono y el horario. Y luego tenemos aquí, pues ya el resto de las opciones. Aquí me parece que son este módulo de aquí. Vamos a dar clic encima. Este es el de redes sociales. Están las redes sociales. Aquí quería mi menú. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Entonces ya que tengo esta cabecera, vamos a hacer algunos ajustes nada más. Por ejemplo, aquí, vamos a dar un clic encima. Esta parte de aquí. Esta sería la ubicación. Entonces vamos a poner aquí. La ubicación, por ejemplo. Este de aquí. Este de aquí lo pongo. Y aquí pondré ya la ubicación del correspondiente. Por ejemplo, aquí sería la ubicación de la tienda. Ok. Aquí pongo el nombre de la calle. Y acá podemos poner el nombre de la calle. Aquí podemos poner el nombre de la colonia. O bueno. Aquí repartimos la información correspondiente a lo que sería la cabecera. Ok. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí. No sé. Avenida Centro. Avenida Central. Por ejemplo, 25. Y acá le vamos a poner. Polonia Centro. Ok. O le podría poner aquí la ciudad. Por ejemplo. No sé. Bueno. Y aquí sería ocasión de personalizarlo. Igual aquí en el formato. Por ejemplo. Este. No usa tanto el azul. Usa más el verde. Así que. Lo que haríamos era cambiar este. 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 El contenido. Por ejemplo. Este de aquí. En vez de un azul vamos a usar un verde. Que es el que más utilizamos. Ok. El icono vamos a cambiarlo. Vamos a darle aquí. Bueno. El icono ya lo agargamos. Vamos a darle aquí en la parte de estilo. Podemos ponerle un color también. Por ejemplo aquí. Y que cuando esté encima. Cambie por un verde más clarito. Puede ser. Ok. Hasta le podemos agregar algún efecto de animación al ratón. Algo así. ¿Verdad? Podemos rotar. Hacer muchas opciones aquí. Voy a dejarlo así. Para ahorrar un poco de tiempo. Voy a copiar aquí. Y voy a pegar el formato. Dentro de. Pegar el estilo. Dentro de los demás. Para ahorrarme un poquito de tiempo. Esta sería la dirección. En este de aquí vamos a poner el teléfono. Vamos a darle clic aquí. Teléfono. Vamos a cambiar el icono. Buscamos. Ahí lo tenemos. Y finalmente acá voy a poner. El correo electrónico. Vamos a ponerle aquí. Algo más sencillo. Como por ejemplo. Info arroba punto com. Por ejemplo. Y aquí le ponemos. También podríamos ponerlo abajo. Aquí por ejemplo. Vamos a ponerle. Abajo. En vez de ponerle Madrid España. Se me ocurre. Mejor vamos a ponerle aquí. Y domicilio. Por ejemplo. Ok. Podríamos hacer esta. Esta de arriba. El texto. Aquí en contenido. Y aquí en el título. La tipografía. Hacerlo un poco más pequeño. Para que alcance a caber toda la información. Tal vez de un quince. Avenida central. Número veinticinco. Por ejemplo. Madrid. Ok. Algo así. Ok. Podríamos hacer esto. Un poco más. Incluso. Se me ocurre. Que lo vamos a hacer. Un poco diferente. A ver. Esto lo vamos a poner abajo. Y esto le vamos a poner aquí. Al revés. Así va a quedar. Un poco mejor. Creo que resaltar. Un poco más. En la parte de arriba. Pero bueno. Vamos a. Teléfono. Y finalmente. Y finalmente acá tenemos. Este de aquí. Email. Para que le quede más pequeño. Ok. Aquí vamos a cambiar nada más. El icono de. Voy a usar este. Bien. Aquí tenemos entonces. Ya lo que sería nuestro. La estructura de la parte de arriba. Entonces tenemos aquí. El domicilio. El teléfono. Y el correo electrónico. En el domicilio. Aquí. Aquí. Quiero hacer la parte de altura de línea. Un poco más pequeña. Aquí. Aquí. Algo así. Algo así. Para que no sea tan. Tan grande. Bueno. Básicamente. Digamos aquí. Ya tenemos esta información. Una vez que hayamos configurado esto. Vamos a ir a la parte de abajo. Y. Vamos a hacer un cambio. Que solamente por ejemplo. En esta parte de aquí. Vamos a ir a la parte de estilo. Y vamos a cambiar. Este por el verde. Este que tenemos aquí. Me parece que. Me parece que está bien así. Incluso por ejemplo. Vamos al borde. Este borde. Voy a cambiarlo por algún gris. Me gusta la combinación de verde con gris. Por ejemplo. Algo así. O con negro. Y bueno. Básicamente aquí tenemos ya esto. Aquí tenemos las redes sociales. Vamos a darle clic aquí. En redes sociales. Esto ya se configura. Ya hemos visto todo esto dentro de. De nuestro curso. Lo que agregaría aquí nada más. Yo lo siguiente. A ver si puedo agregar aquí. Y lo siguiente. Voy a agregar aquí una columna. Una tercer columna. Y voy a explicar por qué. Esta columna de aquí. Vamos a hacer mucho más pequeña. Nada más con que quepan los iconos de redes sociales. Y esta también la voy a hacer mucho más grande. Aquí solamente va a caer. El icono de. Este es para la tienda. El icono de la tienda. Checan acá. Lo tenemos en la parte de WooCommerce. En la parte del carrito. Menú cart. Y aquí lo agregamos. Ok. Ya sería cuestión aquí de ir personalizando todo. Aquí vamos a poner casi todo en blanco. Por ejemplo. Vamos a ver aquí en el. Icono. Color. Vamos a ponerlo verde. No. Vamos a ponerlo blanco. Y que el texto sea el que esté verde. A ver. Permítanme. Este va a ser blanco. Creo que sea blanco. Y el texto es el que quiero que sea verde. Para que se alcance a notar. Algo así. Ok. Entonces aquí tenemos ya nuestra barra. Completamente personalizada. Obviamente aquí al seleccionar esta parte de aquí. Aquí tengo que seleccionar el menú. En este caso es el que se llama Main Menu. Aquí se puede configurar todas estas opciones de aquí. Tipo de animación. El indicador de menú. Todas las opciones correspondientes. Las podemos configurar en esta parte de aquí. Bien. Entonces. Bueno. Ya nada más para terminar. Lo que yo haría aquí sería lo siguiente. Vamos a ir a la parte responsiva. Por ejemplo. Quiero irme a la vista tableta. Vamos a ver cómo se ve la vista tableta. Por ejemplo. La vista tableta ya no hace falta. Que este esté tan grande. Así que. Lo que yo haría sería aquí en la vista tableta. Vendría esta columna de aquí. Vamos a darle clic en la columna. Ahí está ya. Aquí la vamos a hacer mucho más pequeña. Por ejemplo. Tal vez por aquí. Haría lo mismo aquí con. Bueno. Esto lo vamos a dejar igual. Más bien. Esta de acá. La de donde tenemos las redes sociales. Va a ir también un poco más grande. A ver. Vamos a este por aquí. Así. Y luego agarro esta columna. Y esta columna también la vamos a hacer mucho más ancha. Ok. Algo así más o menos. Vamos a centrar esto en medio. Y vamos a centrar también en el centro. Ok. Entonces en la tableta digamos que aquí. En el módulo. Ok. Y esta nada más déjenme ver. Aquí la parte de la posición. En el estilo. Quiero que usted esté centrado. En su mayor. Aquí. Centrado. Ok. Para que quede bien. Bien. Ya lo tenemos definido entonces en el modo tableta. Vamos a ir ahora a la parte de modo móvil. Va a ser igual de sencillo. Vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo. Vamos a ir aquí. Para la segunda columna. Esta columna del. Le está el carrito igual. Daremos clic aquí. Y vamos a la más pequeña. Y luego damos clic en este de aquí. Y la de mi la hacemos más pequeña. Aquí tenemos un pequeño problema. El problema es que. Ya no alcanza a caber. Así que logremos aquí hacer lo siguiente. Voy a hacer esta. Las redes sociales van a quedar en la parte de abajo. Algo así. Y esta parte de aquí. Vamos a hacer la. Aquí. El menú este. Vamos a hacerlo un poco más grande. Como a la mitad. Y luego doy clic aquí. Ok. 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 Aquí me pasen. Algo así más o menos. Algo así más o menos. Ok. Entonces ya tenemos la. La cabecera. Tenemos. Aquí es como se va a ver. En. En la vista de. De. Lo que es el móvil. Claro. Podemos hacer más o menos personalizaciones. Incluso podría. Desactivar este módulo. En la vista. En la vista móvil. Por ejemplo. Para que no se vea. Y solamente se vea la parte de arriba. Ya dependerá de. De cada quien. Vamos a regresar a la vista escritorio. Entonces aquí tenemos nuestra vista escritorio. Tenemos nuestra vista tableta. Tenemos nuestra vista móvil. Asegúrense siempre que. Se vean. Perfecto todo. En las tres vistas. Ok. Y ya que tenemos eso entonces. Igual. Tenemos aquí la opción de display conditions. Dentro de nuestro Elementor Pro. Es una característica bien interesante. Nuestro Elementor Pro. Igual aquí podemos indicar. Se va a ver en todo el sitio. Quiero que se vea en todo el sitio. No quiero que se vea. Hay una parte donde no se vea. Entonces. Ya que hay agregado la condición. De que se vea en todo el sitio. Cuérdense que pueden agregar condiciones. Para que se vea. En unas páginas. En otras sí. En unas entradas. En otras no. Etcétera. Vamos a donde dice. Guardar. Y cerrar. Listo. Vamos a darle aquí. En donde dice. Salir al escritorio. Vamos a ir. Por ejemplo. A una de las. De las páginas. Vamos aquí. Dice a visitar sitio. Y pueden ver como tenemos aquí. Perfectamente. Nuestra barra. ¿Verdad? Aquí tenemos nuestro. Popup. Y aquí tenemos nuestra. Nuestra cabecera. Perfectamente bien definida. Ok. Aquí tengo yo. Bueno. Puse aquí el. Se me olvidó cambiar. Tal vez el estado hover. Para este color naranja. Y personalizarlo. Con alguno de los que tenemos acá. Pero bueno. Lo importante es que queden aquí. Con la idea general. Entonces ven. Como acabamos de hacer. Lo que acabamos de hacer. Es crear una cabecera. Una plantilla de cabecera. Voy a irme aquí. Donde dice Ten Builder. Una plantilla de cabecera. Aquí en Header. Para todo el sitio. Ok. Repito. Pueden hacer que. Lo interesante aquí. Es precisamente. Las opciones condicionales. ¿No? Yo le puse. Que es esta cabecera. Para todo el sitio. Pero igual. Pude haber hecho. Una cabecera. Para la tienda. Otra cabecera. Para el sitio. Una cabecera. Para el blog. Y nos da un montón de opciones. La parte más interesante. De aquí. Es la parte. De las opciones condicionales. Es realmente. Lo que nos da. Muchas opciones. De personalización. Antes de despedirme. Quiero invitarte. A David Ibiza. Punto com. En donde encontrarás. Una amplia variedad. De cursos. Sobre marketing digital. Y wordpress. Todo. Por solo. 10 euros. Por mes. Esta suscripción. Te da acceso. Además de todos los cursos. Muchos de los cuales. Pueden complementar. Lo que estamos viendo. En estos videos. A soporte técnico. Para que puedas consultar. Tus dudas. Sobre. Las clases. O incluso. Sobre la aplicación. De lo que vemos. En tus proyectos personales. También tendrás acceso. A descargas gratis. De plugins. Y plantillas premium. Que vemos. En las clases. De los cursos. O también. Para que las puedas utilizar. En tus proyectos personales. Si te gustó el video. Dale me gusta. Y compártelo. También te invito. A suscribirte. Para que YouTube te avise. Cuando saquemos. Nuevos videos. Finalmente. Quiero invitarte. A que usas la caja de comentarios. Para que. Pongas ahí todas tus dudas. Así como. Sugerencias. Para nuevas clases. O cursos. Créeme que las tomaremos en cuenta. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!